Navegaba por el cielo y no crean que era piloto Amado Carrillo Fuentes, el narco más poderoso Tenía su flota de aviones, por ahí controló el negocio Hoy la historia se repite, pues él logró superarse A pesar de ser tan pobre, él llegó a ser el más grande Pues de niño sufrió mucho, se estaba muriendo de hambre El cielo pintó de blanco, con todos sus cargamentos Estrategias bien pensadas, pues amado era un cerebro Junto a su compadre en baño, también el azul del cielo Como todo el cinaloense, fue humilde y muy generoso Siempre ayudando a su gente, amado fue bonderoso Repartió mucho dinero, al pobre ayudo gustoso Ya le va pa' toda la gente que sigue cañando la camisa bien puesta Y no se la quinta y plele ¡Ja, ja, ja! Gruto por las mujeres, pues fue muy enamorado Se codiaba con artistas, lo mejor tuvo a su lado También los mejores grupos, en sus fiestas le tocaron Al gobierno mexicano, lo compró con su dinero Políticos de alto rango, al señor siempre sirvieron ¿Cómo no iban a servirle, si era el dueño del imperio? Fue muy bueno pa' las cuentas, por eso tenía dinero Siempre sumando millones, su fortuna fue creciendo Y el día de la cirugía, las cuentas no le salieron Se ve el señor de los cielos, y en mi viaje no hay regreso Este fue mi último vuelo, en el cielo los espero Que Dios bendiga a mi madre, a mis hijos y a mi pueblo